Ay, 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 llegó la cumbia, con una toma de diversión, para la raza huachicolera, esta es la cumbia, quiera sabor. Son las notas musicales más polémicas del momento. Es la cumbia del huachicol, que alardea el robo de combustible en el Triángulo Rojo. Desde Amozoc hasta Ciudad Cerdán, la compuso Tamara Alcántara, cantante de ranchero en Palmarito, Tachapan, de donde nació la inspiración para darle vida a esta canción. Y es una chascarrilla, tiene que ver con lo que es el mexicano, que de todo hace chiste, de todo hace broma. Pero lleva un mensaje de cierto. Pues sí, pero entre comillas, con doble sentido y a quien le entienda. Y en medio del chascarrillo, resalta la creencia religiosa. Y es que tan polémica está la figura de los huachicoleros, como se les conoce a los que se dedican al robo de hidrocarburo, que ya existe el santo niño huachicolero. Imagen que circula sobre todo en las redes sociales, aunque en el barrio de la Inmaculada, en Palmarito, Tachapan, está la del divino niño, a quien también le dicen el santo niño huachicolero. Empieza hace unos meses y pues identificar como tal, no se puede identificar, porque es una imagen, es un niño Dios, para que me entiendas. Pero pues las personas vienen, piden favores y pues es muy milagroso, ¿no? ¿Y qué le piden? Pues ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Pues ayuda, no sé, no te puedo decir exactamente, pues yo no los veo, ¿no? Pero pues es como una imagen, tú vas a la iglesia y ¿qué pides, no? Pues le pides ayuda a Dios, ¿no? Bendiciones o no sé. Yo puedo, a lo mejor, me imagino que las personas estas, pues le piden, pues que les vaya bien o que no los haga la policía, ¿no? Si me estás alegría y buen humor, tú bailas la cumbia del huachicol. Si me estás alegría en tu canción, te agrasa la cumbia mucho más sabor. Si me estás alegría y buen humor, tú bailas la cumbia del huachicol. Mientras tanto, en la arquidiócesis de Puebla, hay reacciones por estas prácticas religiosas. Debería haber más respeto por la imagen del niño Jesús y pues ojalá no se fomente esto. No es responsabilidad nuestra. Por ahí anda un falso sacerdote, por palmarito, es posible que él pueda estar fomentando esto. El caso es que la creencia por el santo niño huachicolero y el gusto por esta cumbia siguen creciendo. Por lo menos en la región del Triángulo Rojo. Vladimir Sánchez en las imágenes, Jair Licona reportero, Azteca Noticias.